Yo hoy encontré a quien querer y yo contigo me quedaré para siempre Yo hoy encontré a quien querer y yo contigo me quedaré para siempre Y es que este amor deja en mi piel, esas historias que se quedan para siempre Y es que me gustas perdidamente, tu sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas, se ve tan claro, somos dos locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres, porque te sientes Y es la zona X Bésame más, quiero sentir como se da en el corazón los que se quiere Y es que me gustas perdidamente, tu sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas, se ve tan claro, somos dos locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres, porque se sientes No necesito preguntarte si me quieres, porque se sientes No necesito preguntarte si me quieres, porque se sientes No necesito preguntarte si me quieres, porque se sientes